¿Qué es la reforma de la ley? de generación renovable que estamos impulsando en nuestro país. En este momento terminamos, es importante comentar que acabamos de terminar de estudiar la cuenca del río Grande de Matagalpa. Teníamos el primer estudio que se tenía desde los años 80, en 1980 se finalizaron. Hoy lo acabamos de finalizar con una empresa alemana financiada por el BID, financiada por los fondos nórdicos y es aproximadamente 700 megavatios estudiados en pre-factibilidad. Estamos evaluando ya dos proyectos, Mojolka y Copalar Bajo, llevándolos a factibilidad con una empresa alemana. ¡Gracias!